Habitantes del fraccionamiento real del sol se encuentran molestos con las autoridades, debido a que ya son varias ocasiones en las que han descubierto a sujetos que han intentado cometer robos a casa habitación, y a pesar que los han detenido, mediante el proyecto vecino vigilante que consiste en apoyarse a todos los habitantes de ese lugar para detectar personas sospechosas, detenerlas entre el vecindario y llevarlas ante las autoridades, estas no hacen nada para levantarles cargos. Los propios vecinos que han interceptado a los presuntos delincuentes están tomando la ley por su propia mano y amenazan con linchar a todo aquel que se ha sorprendido robando un dicho fraccionamiento. Como ejemplo, tan solo en este fin de semana se detuvieron a cinco sospechosos que viajaban en un vehículo Nissan Zuru en el que llevaban navajas, una manopla y algunos objetos presuntamente robados. Llamaron a la policía para entregarle a los presuntos delincuentes y en apenas unos minutos consiguieron su libertad. Y este sábado localizaron fuera de un domicilio en la calle Circuito Mercurio a un sujeto que se encontraba saqueándolo, logrando escapar de los enardecidos vecinos que estaban dispuestos a lincharlo, debido a la poca atención de las autoridades, a decir de los afectados. Por lo que nuevamente lanzan la advertencia que de detectar a saqueadores de domicilios no se tentarán el corazón para hacerles daño. El fraccionamiento Real del Sol está ubicado al oriente de la ciudad, entre las colonias Real de Haciendas y Terranova, muy cerca de la colonia Los Pericos. Y la gran mayoría de sus habitantes han padecido de robos, saquean casas completas, cristalean carros y asaltan a traseúntes. Situación que con el paso del tiempo se está agravando. Con la información policíaca para Informativo, Jesús Hernández.